...de estudiantes de La Plata, Fede. Silva, Roncalia, Iberbia, Estefanato, Maxi Núñez, Peñal de Pereira. La peina, Estracualurzi, Abujarra para la llave rojo. La lliva, Morales está habilitada, Estracualurzi, señaliza para el gol. Entra y va, tira el gol, Tigre, va a Terechea, rebotó, Mercado, tira el gol, Morales, al alto gol. ¡Gol! 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 ¡Qué Tigre, Morales, señores! Que el cachete, Morales, después de un muy mal retroceso de estudiantes de La Plata, para mí un error de rojo. En el regreso, un error de rojo, lo tuvo Estracualurzi primero. Rebotó la peleta, Mercado. Le quedó otra vez a Morales, señores, y Morales marca el gol del encuentro. A los 24 minutos, lo decíamos, estudiantes, tienen un partido duro aquí en Victoria. Lo tuvo primero Estracualurzi. Rebotó la peleta, Mercado, que se estaba cerrando después de una defensa muy desarmada. Que tiene estudiantes extraña, el chavo de Sábato. Le quedó la peleta para Cachete, Morales. Y la peleta se metió contra el palo y pierde esta borda. 24 minutos, señores y medio. De este primer tiempo, está ganando Tigre por un a cero gol de Cachete, Morales. ¡Gol! 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 ¡Gol!